Vamos a estar ocupando mostacillas en el número 10 de color perlado, uno de color plateado, muranos del número 4 en color negro y mostacillas de color negro también en el número 10. Vamos a ocupar un topo, este es en bronce, viene aquí con la argollita y también vamos a ocupar este raje que es en forma de gota. Vamos a ocupar aguja para mostacilla del número 10, nylon del 0.2, este es nylon rígido y vamos a ocupar unas pinzas y también unas tijeras. Para empezar vamos a pasar en nuestra aguja 60 centímetros de nylon y vamos a hacer el primer nudito sobre el aro, pasamos por el centro, jalamos y buscamos la puntita y aquí vamos a hacer 3 nudos para empezar a hacer el tejido. Una vez lo tengamos vamos a correr el nudo hasta la parte donde vamos a empezar a tejer que es más o menos aquí. Aquí recortamos el nylon restante y con el encendedor vamos a quemar con mucho cuidado esta puntita. Ahora pasamos el nylon, el nudito hacia la parte de adentro y vamos a pasar la aguja por el centro para que nos salga el hilo por el frente. Así acá. Vamos a tomar dos cristales de murano y los vamos a pasar por el centro del aro y vamos a jalar. Aquí los ubicamos que queden uno al ladito del otro y vamos a subir de abajo hacia arriba por el que queda en la derecha. Y aquí vamos a apretar muy bien el nylon. Vamos a tomar otro cristal y lo vamos a pasar de la misma forma por el centro del aro, jalamos el nylon, lo ubicamos aquí al lado de las otras y subimos por el centro de esta y apretamos. Vamos a ubicar otra, hacemos lo mismo, pasamos por el centro, jalamos el nylon y subimos por el centro de esta. Vamos a ubicar de esta forma hasta llegar aquí al frente. Una vez los ubiquemos que nos queden aquí al frente, vamos a devolvernos por el anterior de arriba hacia abajo y vamos a girar y subimos nuevamente por el centro de este. Ajustamos bien el nylon, lo vamos a ubicar y apretamos. Nos vamos a devolver por el siguiente, por el tercero y aquí vamos a hacer el nudito sobre el irraje. Nuestro lo está saliendo por acá, entonces pasamos hacia el otro lado, aquí se nos forma una especie de bolita y con la aguja pasamos por el centro de esta bolita y vamos a apretar muy bien. Subimos nuevamente por este, que es el número 3, apretamos, bajamos por el número 4 y aquí vamos a recortar ya nuestro nylon restante. Vamos a hacer la partecita de afuera y vamos a tomar otro trozo de nylon más o menos de 100 centímetros y vamos a hacer también un nudito. Pasamos por el centro del aro, buscamos la punta y hacemos los 3 nuditos para asegurar el inicio del tejido. Ahora recortamos la puntita del nylon que nos sobró y con la ayuda del encendidor vamos a quemar esta puntita pero con cuidado de no ir a quemar el resto del tejido. Vamos a tomar ahora 4 mostacillas de color negro, las vamos a pasar por la partecita de abajo del herraje donde tenemos los muranos y vamos a jalar. Vamos a ubicar aquí que nos queden 2 y 2 y pasamos de abajo hacia arriba por 2 de estas. Y vamos aquí a apretar y acercar para que ellas queden unidas. Vamos a tomar 2 negras nuevamente y vamos a pasar por la partecita de abajo del herraje, las ubicamos al lado de las otras y subimos por las 2. Y vamos a ir apretando, tomamos nuevamente 2 y repetimos, pasamos por la partecita de abajo y subimos por el centro de estas 2 y vamos a apretar. Las vamos acercando, que queden muy cerquita y vamos a seguir ubicando de 2 en 2 hasta llegar aquí. Una vez hemos completado todo hasta llegar aquí vamos a tomar 2 de color plateado y las vamos a pasar por el primer hilo que nos quedó aquí entre estas 2. Pasamos por ahí la aguja y vamos a ubicar las que queden una y una. Subimos por la que queda en el lado derecho y jalamos el nylon. Ahora vamos a seguir ubicando de una en una en color plateado por todos los nylon que nos quedan aquí en la partecita de arriba. Después subimos por el centro de esta y vamos a apretar. Vamos a tomar nuevamente otra de color plateado, la pasamos por el siguiente nylon y subimos por el centro. Vamos a seguir ubicando de una en una hasta llegar acá. Una vez subimos toda la hilita de plateado vamos a tomar 2 muranos y vamos a contar 1, 2 y 3 espacios. Pasamos por el tercero y los ubicamos que queden 1 y 1. Subimos por el del lado derecho y vamos a apretar. Vamos a tomar otro murano. Vamos a pasarlo por el siguiente nylon. Lo ubicamos ahí que queda al ladito de los otros y subimos por el centro de este. Y también vamos a apretar. Vamos a tomar nuevamente otro. Pasamos por el siguiente. Lo ubicamos aquí al lado de los otros y subimos por el centro. Apretamos un poco y lo vamos a ir ubicando de uno en uno hasta completar y llegar acá. Vamos a ubicar el último cristal. Lo pasamos por el último nylon que nos queda. Y subimos por el centro de este. Y ajustamos. Vamos a girar el tejido. Vamos a tomar ahora 3 de color pelado. Y vamos a empezarlas a ubicar aquí en este primer nylon que nos queda entre murano y murano. Pasamos por debajito de este. Y ubicamos así. Subimos por esta. Y vamos a apretar. Vamos a tomar ahora 2 del mismo color. Pasamos por el siguiente nylon. Y subimos por el centro. De una sola. Y vamos a ir apretando un poco. Tomamos nuevamente 2. Pasamos por el siguiente nylon. Y vamos a subir por el centro de esta. Apretamos. Tomamos nuevamente 2. Y como en este nos queda un espacio grande vamos a pasar nuevamente por este nylon. Y subimos por la del lado derecho. Solo por una. Y apretamos. Vamos a seguir ubicando de 2 en 2 hasta completar y llegar aquí al último murano. Ahora nos completemos alrededor de la mostracella color perlado. Vamos a hacer un nudito. Primero nos vamos a devolver por esta. La que queda al lado donde sale nuestro nylon. Bajamos por otra. Y aquí vamos a hacer el nudito. Pasamos por atrás. Salimos otra vez hacia el frente. Y aquí se nos forma una especie de bolita. La aguja la pasamos por esta bolita. Y vamos a apretar. Vamos a bajar con la aguja por el murano que tenemos aquí. Y después ya podemos recortar nuestro nylon restante. Vamos a pasar ahora nuestro topo por el arito que tiene este herraje. Y después con la pinza lo vamos a cerrar en la argollita que tiene nuestro topo. Así es como ya nos queda finalmente nuestro diseño. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse y ayudarnos a compartir todos los videitos. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.